Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 62. Fíjese que los ciudadanos casados con indocumentados no recibieron la ayuda económica federal y de eso vamos a estar hablando más adelante. Por lo pronto, el presidente Donald Trump, ¿sí? ¿Con qué vamos primero? ¿Con Mariano Leonor Inca? Vamos con Mariano Leonor Inca entonces, a ver qué es lo que nos tiene ella. Adelante, Mariano Leonor, ya te vemos. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Así es. Y el alcalde Garcetti dijo que hay racismo en contra del Estado de California por parte del gobierno en vista de que la ayuda a la comunidad hispana, tanto los cheques de estímulo como a los pequeños negocios, está siendo muy poco. Cerca de 80 millones de estadounidenses recibieron el estímulo de 1.200 dólares que el gobierno aprobó por la crisis del coronavirus. Y de acuerdo con la revista Forbes, los primeros recipientes fueron los que tenían una cuenta bancaria con el IRS por sus declaraciones de impuestos del 2018-2019. Pero el alcalde Garcetti informó hoy que a muchos hispanos, ciudadanos, no les ha llegado esta ayuda. Además, supimos que más de un millón de personas fueron rechazadas de recibir sus cheques de estímulo porque están casados con inmigrantes sin euros de seguro social. Este es racismo. Este es discriminación. Doña Diana Pérez cuenta que ya recibió su cheque y el de sus hijas, pero que su esposo no calificó por no tener seguro social, aún siendo legal en este país, y no con todos los motivos. Precisamente a mí, si mi pareja no tiene estatus social en este país, pero si así la ley lo dicta, pues uno tiene que acatarse a las leyes. El alcalde informó además que California recibió el menor número de préstamo para que las pequeñas empresas se levanten de esta crisis del COVID-19. Supimos que California, el estado más grande en el país, recibió el menor número de préstamos por cada mil pequeñas empresas en el país. Este no es aceptable. Esto es, para mí, una visión de discriminación contra este estado. Pero los más golpeados siguen siendo los indocumentados como don Octavio Juárez, originario de Guanajuato y Obrero, a quien le redujeron sus horas de trabajo, y no tendrá esta ayuda. Te bajan la moral, pues, porque si hacen los taxes y todo eso, y pues no tienes apoyo, pues. Como quien dice, pues, te hacen a un lado, pues. Garcetti dijo además que están trabajando ya en un proyecto para cuando la economía se reactive, sean los trabajadores de la industria de los servicios quienes han sido los más golpeados en esta crisis de desempleo, los primeros que obtengan de vuelta sus trabajos. Yo soy María Leonor Inca desde Burbank, Noticias 62. Gracias, María Leonor, por tu reporte.